¡Buenos días! ¿Cómo andan? Yo soy Agustina Magalí Jiménez para todos aquellos que no me conocen y este es mi canal Agustina Jiménez y el día de hoy les traigo un nuevo video Estoy en un nuevo fondo, como podrán ver con esta rama que es altísima que no me llegué a alcanzarla y ahí tenemos el solcito de fondo así que chulo el fondo, cambié de fondo y bueno, eso contarles que este tampoco va a ser un video muy productivo que digamos pero bueno, ando con muchas ganas de grabar y no ando consiguiendo el tiempo porque bueno, empecé las clases, vieron y se complica bastante y más porque voy a la tarde entonces ya me queda la nochecita y ahí ya no se puede grabar nada y por lo general yo hago recetas y eso lleva mucho tiempo las recetas en cocinarse y demás entonces se complica un poquitito porque yo ya llego a las 6 más o menos de la tarde del colegio y mientras meriendo y demás se hacen como las 7 y ya es tarde para grabar una receta que lleva un tiempo bastante, bastante largo pero igual voy a estar haciendo este video que se va a llamar Ya Somos 21 ah, no mentira va a llamarse Ya Somos 21 en realidad ya somos 21 porque hace un tiempito bastante ya larguito aunque sea un mes que llegamos a los 20 y después a los 21 pero nunca tuve un video específico o un tiempo determinado para poder agradecerles todo en el video pasado les agradecí pero fue muy breve así que voy a elegir este momentito y este videito que se va a llamar Ya Somos 20 para agradecerles todo su apoyo sé que es una tremenda boludez pero esta semana voy a estar subiéndoles uno que otro videito seguramente voy a estar haciendo recetas pero voy a ver que subo y que hago para ustedes pero es que no me aguantaba las ganas y la tentación de grabarles un nuevo video así que tuve que agradecerles y tener un pretexto para grabar y bueno chicos decirles que gracias gracias por todo por sus likes por sus vistas por sus dulces comentarios por sus reproducciones por sus suscripciones que ya somos 21 en el canal gracias por todo el apoyo no me van a alcanzar las palabras para agradecerles todo su cariño y demás pero gracias, gracias y más gracias y bueno eso y bueno les quería mandar un besito enorme y comentarles que aprendí a editar sí aprendí a editar así que desde ahora desde ahora van a ser mucho mejores los videos van a ser de mucha mejor calidad así que felices por eso y se vienen mis recomendaciones te gustó el video dale like suscríbete acá abajito si te gustó aún más si no estás suscrito todavía en el canal estás más que más estás más que invitado a hacerlo y también acá abajito en los comentarios puedes dejarme peticiones de videos o lo que te sugerí en el video pasado como vos estás invitado a hacerlo y por último decirles que gracias por todo el apoyo aprendí a editar así que desde ahora los videos serán de mejor calidad y prontito se viene una que otra receta o más videos en mi canal saben que los amo bye 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 wooo wooo wooooo wooo